La cuarentena es que estoy medio en proceso de mudanza, así que en dos o tres semanas la clase la voy a tomar desde otra locación. Y cierro ya, sí, seguimos con. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a todos. Disculpas de nuevo a los que quedaron afuera, vamos a seguir la vez que viene. Tenemos otras cosas preparadas, entonces no queríamos extendernos tanto. Lo que veníamos pensando es hacer una clase de una hora y media como máximo. Así acortamos un poco el tiempo, nos da tiempo a hacer las cosas que tenemos pensadas y no nos matamos tanto, sobre todo que venimos del teórico. Bueno, muy bien. Les contamos un poco de nosotros, así muy rápido, lo que tiene que ver con la cátedra. Bueno, esta es una cátedra, ya se habrán dado cuenta, ahora me han escuchado hablar de Alejandro, Estela, de los medios de los noventa, incluso antes, preocupados por la tecnología, por los avances tecnológicos, pero desde la filosofía, desde un lugar, no tanto desde la técnica, sino desde el impacto en las personas, las culturas, las comunicaciones, esa que están viendo ahí, es la primera web de la cátedra, que al mismo tiempo es la primera web de una cátedra en sociales. Eso también habla de quiénes somos como equipo de cátedra, que estamos siempre tratando de entender y de entender metiendo el cuerpo. Por eso, ahí empezamos, sobre todo en el 2009, en adelante, con la llegada de Facebook, nos dimos como cátedra un giro, y dimos como cátedra una vuelta que tuvo que ver con meternos en los distintos espacios, adoptarlos como laboratorio, como adoptarlos de prueba, y empezar a, no a estudiar las cosas de afuera, sino a crecerlas desde adentro. Así que, ahí en el siguiente slide, lo que van a ver un poco es eso, cómo nos reconvertimos en 10 años, de 2009 hasta el año pasado, analizando Facebook, pero desde adentro, analizando YouTube, analizando, bueno, después impactos que tienen que ver con Big Data, siempre en conexión con otras disciplinas y con otros profesionales, por eso van a ver ahí, dice, cátedra expandida, y por eso la tradición de invitar siempre gente que es referente, y que tiene cosas para decir desde otras disciplinas, que tal vez no son las nuestras, y que muchas veces son las que más enriquecen. Por eso hicimos toda una vuelta hasta el 2019, que volvimos a hablar de Facebook, en el 2009 hablábamos de Facebook para entrar a Facebook, de hecho, si hubiéramos estado en el 2009, una de las primeras, esto hubiera sido muy difícil, primero, y segundo, lo que hacíamos en la primera clase era preguntar quién tenía Facebook. Hoy tenemos que preguntar quién lo sigue usando, o si lograron salir de Facebook, de Facebook y sus ramificaciones, hablábamos de Instagram, ahora hablamos también de WhatsApp, hablábamos de servicios a los que ustedes, probablemente yo también lo hago, se loguean con el usuario de Facebook, digo, se ha expandido mucho, y por eso también tenemos que cambiar el tono de la conversación. Entonces, hicimos un recorrido a lo largo de los años, bueno, ahí ven algunos de los nombres de los proyectos que tuvimos a lo largo de los años, y más adelante lo que podemos ver es cómo enfocábamos, cuáles eran nuestras preguntas y nuestras preocupaciones. En el siguiente slide, lo que tienen es la pregunta de qué hacemos nosotros acá, digamos, por qué estamos, por qué existe una materia como esta en sociales, por qué hablamos de tecnología, por qué esto no es ingeniería, por qué esto no es otra cosa. Lo que nosotros siempre decimos con este gráfico, que nos gusta mucho, dice, la ciencia te puede decir cómo clonar un dinosaurio rex, las humanidades te pueden decir por qué eso es una mala idea. Digamos, nosotros estamos acá para entender el por qué y el para qué de las cosas que hacemos, muchas veces la técnica tiene una prepotencia del, si se puede hacer, se hace, y no hay tiempo para reflexionar, y no hay tiempo para entender el impacto, y no hay tiempo para pensar en las consecuencias. De ahí es que tenemos un documental, como el dilema de las redes sociales, del que hablaba Estela en el teórico, seguramente muchas de Estelas lo habrán visto, está en Netflix, le estuvo dando bastante manija estas últimas semanas, y tiene que ver con esto, tiene que ver con gente arrepentida, Alejandro lo llama el club de los arrepentidos, que tiene que ver con gente que dice, bueno, yo inventé el botón de like de Facebook, me pareció que era algo positivo, que iba a estar bueno para conectar gente, y de repente se convierte en una máquina de liberar endorfina, porque cada uno de esos likes a nosotros nos da un respuesto positivo, y en definitiva terminamos yendo a buscar la aprobación de un otro, sumar likes, y termina teniendo el efecto contrario. Bueno, eso es porque la técnica dijo que se podía hacer, entonces se hizo, y el diseño lo puso en práctica, y no hubo alguien como nosotros diciéndole, che, miren que esto puede tener consecuencias. Por eso nosotros estamos acá, y estamos con esta materia, y estamos en este contexto, hablando de estos temas. Lo mismo, vamos a hablar mucho de ciencia ficción, vamos a hablar mucho de historia, y vamos a mezclarlas mucho, porque la historia y la ficción no van por carriles separados, la ficción muchas veces se adelanta a la técnica o a la ciencia, muchas veces ponen palabras o ponen imágenes o ponen sonidos, cuestiones que la técnica está fantaseando, con las que la técnica está coqueteando, y en definitiva es lo que después se termina yendo a buscar por la técnica, o viceversa. Entonces pensábamos, y muchas veces la ficción y las narraciones pensaban en la que había de los robots, en robots malignos, en cómo nuestros inventos se nos tornaban en contra, y en definitiva lo que nos estamos enterando, y lo que nos estamos vivenciando, es que no tanto los robots se nos están pareciendo a nosotros, sino que nosotros estamos parametrizando nuestras emociones, estamos yendo atrás de esquemas más robotizados, estamos entregando un montón de nuestra humanidad a una organización a escala que nos termina siendo un poco robots, si queremos. Pero es interesante, porque nosotros vamos a pensar como esta vuelta, no vamos a hablar de la rebelión de las máquinas, sino que, ¿qué estamos haciendo nosotros con nosotros mismos? Esa es la pregunta que nos interesa hacer. Y entonces, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos parados? Bueno, estamos bastante profundos, estamos bastante metidos alrededor de un ecosistema, y alrededor de especies, y en un medio que muchas veces no es el nuestro. Esto viene de una idea y de una metáfora de Alessandro Barico, de un libro que es fundacional, se llama Los Bárbaros, que tiene un poco esta imagen de desarrollar branquias branquias para navegar en las aguas de Google. O sea, esta imagen, ¿qué dice? Esta imagen dice, bueno, estamos metidos en un medio que no es el nuestro, y para el que nos tenemos que adaptar, y ese medio tiene sus reglas propias, ese medio tiene sus dinámicas propias, tiene sus especies propias, y nosotros tenemos que aprender a movernos en él. Bueno, ok, ahora, estamos recontra metidos, ya tenemos esas branquias creadas, ya estamos en ese ecosistema, ya estamos en ese medio que no es necesariamente naturalmente nuestro, sino que es un medio que construimos y en el que aprendimos a vivir, en el que aprendimos a respirar, en el que aprendimos a movernos y a interactuar. Ahora, la superficie se ve un poco lejos, y tenemos que tener cuidado con salir disparando, porque, como les pasa a los buzos, si salen muy rápido, la diferencia de presión es lo más mortal que nos puede pasar. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer concretamente? Nosotros vamos a entender la cultura y a establecer todas las conversaciones que tengamos alrededor de la cultura del software. Con esto vamos a hablar en un ratito, pero si pudieron leer el texto de Manovich, o bueno, para aclarar un poco este concepto, no vamos a entender la técnica y la cultura por separado, vamos a entenderla como dos fuerzas que se necesitan una a la otra y que se han co-construido a lo largo del tiempo, y nosotros inmersos en esa relación. Desde ahí es que vamos a hablar de todo lo que hablemos. Vamos a indagar sobre la potencialidad de los datos, ahora después Vicky nos va a contar un poco más de su trabajo, pero también de la potencia de los datos, vamos a hablar de los algoritmos, que son esas reglas, esas recetas de cocina con las que se usan esos datos y que en definitiva terminan teniendo reglas que impactan en el comportamiento social, que impactan en los consumos culturales. No es casualidad que todos hayamos visto las mismas series. Este ejercicio del link tenía que ver un poco con eso también, con conocernos, pero también con después hilando fino, entender que muchas veces tenemos los mismos consumos y que nos comportamos parecidos, no porque originalmente seamos parecidos, sino porque vamos teniendo prácticas parecidas alrededor de algoritmos de recomendación, alrededor de visitar las mismas plataformas, interfaces, etc. Todo esto, si vamos a otro nivel, podemos pensar en cierta construcción de cierta inteligencia artificial y vamos a ver un poco el impacto que eso puede llegar a tener. Y por atrás de todo eso, nos vamos a preguntar por el rol político de quienes crean todas estas cosas. Esto es el nudo, el nodo de todo lo que vamos a hacer. Estos conceptos los vamos a ir desarrollando, vamos a volver a hablar de todo esto una y otra vez. Quizá no lo digamos explícitamente, chicos, acá estamos hablando de cultura del software, pero vamos a entender la cultura como una cultura del software. Vamos a hacer, tenemos una serie de actividades preparadas, tenemos unas consignas para que con todo esto podamos hacer algo, porque somos un taller. Entonces, a pesar de este contexto y por este contexto, vamos a hacer un montón de cosas también. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? O si no, pasamos a otra cosa. ¿No? Muy bien. Ahora sí, va a hablar Gino desde el estudio de Central, veo que se puso de pie. Y vamos a hablar un poco de Manovich. No sé si pudieron leer el texto, es una introducción, es un texto bien corto, pero bien contundente, sobre lo que él entiende cultural del software. Lo pudieron leer, lo pudieron chismear. Martín, agrego a tu pregunta, que eso que está diciendo Martín lo mandó por mail, donde mandó los textos y también alguna información más. Entonces, de última, si no le llegaron los textos es porque no le llegó el mail y quizás hay algo ahí que tengamos que chequear. Así que después, o nos pueden escribir ahora por el chat por privado, como vamos anotando los correos, pero bueno, todo esto que está diciendo Martín lo mandó por mail para que vengamos a la clase en la medida de lo posible con los textos de Dios. Muy bien. Bueno, pasamos a Bojino. Bueno. ¿Ninguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo se me se halla? ¿No? ¿El chazo? Bien. Muy bien. Bueno, arranquemos un poco con este tema, ¿sí? Ahí va a ver algo interesante, ya el primer slide de Movida nos dice algo, ¿no? El libro se llama El software toma el mando, ¿sí? Software takes command. El nombre del autor, que es Lechmanovich, y hay, a diferencia de, en general, cuando uno ve una cita en un libro, ¿no? Que vea tipo el año de publicación, o de la última edición, o de la traducción, lo que sea. Ahí tenemos dos fechas. 2008, 2013. ¿A alguien se le ocurre por qué tenemos dos fechas? ¿Un lapso temporal? Bueno, ahora vamos a, el miroquí está en una, bueno, ahora vamos a contestar un poco esto. Primero, hablamos de Manovich, ¿sí? Manovich es un, es un tipo bastante raro, tiene un perfil bastante particular. Primero, nace en la Unión Soviética, ¿sí? Tiene una formación en artes plásticas, estética, en la arquitectura. Pero Gino, déjalo pasar, pobrecito, me parece que es peor el remedio que la enfermedad. Aunque aparezca el culo en la pantalla. Estas son cosas únicas, disfrútenlas. Totalmente. Ahí está, sí, sí, es que está muy intenso. Bueno, les decía, nace en la Unión Soviética, tiene una formación en artes plásticas, ¿sí? Después en arquitectura, y, digamos, toda su formación fue medio estética en la Unión Soviética hasta que empieza a interesarse por la ciencia de la computación y la ingeniería, y en el 81 decide irse a Nueva York, ¿sí? Recuerden que en el 81 todavía estaba en la Unión Soviética, en el 81 se dio a Nueva York y hace un máster en psicología experimental en la UAU, que es una universidad bastante prestigiosa de Estados Unidos. Es un tipo que laburó en el primer proyecto de, por ejemplo, películas digitales diseñadas para la web, animación 3D súper comprimida para que fuera, digamos, transmitible por las redes de la década del 90, principios de los 90, y escribe varios libros muy interesantes, de hecho, sigue escribiendo y sigue investigando. El primero no está traducido en español, se llama Databases of Symbolic Forms, ¿sí? O sea, básicamente las bases de datos como una forma simbólica, en el 98. Después se escribe el lenguaje de los nuevos medios, que probablemente lo hayan leído quizás en semiótica o en comunicación 2, algún artículo o algún capítulo del libro, y del libro que vamos a hablar es el software Toma y Mando, que arranca y le vamos a escribirlo en el año 2008. Acá está lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué ponemos dos fechas? 2008-2013. Lo interesante de Software Toma y Mando es que Manovich lo publica en una edición digital, ¿sí? En una página, digamos, en... Creo que lo publica MIT Press, entonces lo publican en la web del MIT, y es un libro que, como el software, se va, digamos, se va actualizando, se va apediteando, ¿sí? Como un programa, como cualquier programa de las computadoras de ustedes. Manovich lo publica la primera edición en el 2008 y en el 2013, en un choque, digamos, cultural, decide parar de mejorar, parar de actualizar el libro, y es cuando lo publica en en formato físico, ¿sí? En formato de papel. Es interesante esto, ¿no? Creo que era Sabato el que decía que, digamos, uno solo podía parar de corregir un libro cuando lo publicaba, ¿no? Como que no había un momento en donde podías parar hasta el momento en el que lo publicabas. Y en este caso es interesante cómo Manovich pasa, digamos, de ese formato nativo digital de publicar un libro constantemente en una web y mejorarlo a, efectivamente, en el año 2013 parar con la publicación. Acá vemos un gráfico, digamos, que él mismo pone en la edición del libro en donde muestra la cantidad de descargas que va teniendo el libro desde la hora cero, que es la hora en la que se publica, hasta, bueno, la hora 768, no importa, bueno, acá tenemos dos días, cuatro, y así va subiendo, y la cantidad de descargas del libro en ese momento. Son cosas bastante interesantes que tienen que ver con el formato específico en el que se publica. A uno no lo piensa y dice, bueno, es obvio, sí, obvio, puedo tener analítica de lo que quiero en la web, pero, digamos, es interesante ver cómo él pone, digamos, esto como algo fundamental. Les decíamos, Manovich publica en el año 2001 el lenguaje de los nuevos medios de comunicación, ¿sí? En donde básicamente reflexiona sobre cuáles son las particularidades, digamos, de los medios digitales, ¿sí? De la imagen digital, de la interacción digital en medios, y sus primeras, digamos, aproximaciones a lo que tiene que ver con analizar la cultura, lo que él después va a definir como la cultura del software. Hay, digamos, cinco características fundamentales que él identifica de lo específico de los nuevos medios de comunicación, de los medios digitales. En principio, y, digamos, todo esto es importante porque todo esto es lo que determina después la noción de software cultural. En principio, que todo, digamos, todo significante en los medios digitales tiene una representación digital. Es decir, que esa información puede ser traducida a un código numérico que puede ser manipulado, ¿sí? Digamos, pensémoslo. Yo siempre hago el mismo chiste, dentro de poco va a quedar viejo este chiste, pero seguro les pasó alguna vez estar leyendo un agente de la facultad, tipo impreso, que no tienen una edición digital y que les encantaría hacer un control F para buscar una palabra clave que están buscando en el texto y no pueden. Es como, me encantaría, bueno, eso es una representación digital. Eso es donde el formato modifica la manera en la que consumimos el contenido. Por otro lado, la cuestión de la, digamos, modularidad, ¿sí? La modularidad tiene que ver con, digamos, la manera de consumir y de producir la información en pequeños módulos, ¿sí? Que, digamos, cada uno de ellos funciona de manera independiente, pero que en sí mismo el mensaje se construye y tiene sentido de manera individual. Podemos pensar en la composición de, no sé, una página web, una aplicación donde tenemos diferentes módulos de información que hacen sentido todos en sí mismos, pero aparte tienen sentido de manera individual. Después, por otro lado, la cuestión de la automatización, ¿sí? Esto es, digamos, es por ahí es lo que, el inicio de la web 2.0, lo que rompe, digamos, de la web, la web más primitiva a la web más o menos tal como la conocemos ahora, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de automatizar el consumo y automatizar la producción de ciertos formatos, ¿sí? Digamos, podríamos hablar de una imprenta de tipo móvil digital, ¿sí? Una plantilla de un blog, digamos, formatos para que las notificaciones del contenido nos puyen y nos llenen a nosotros de manera automática, digamos, todo lo que tiene que ver con consumo y producción automatizada a partir de la digitalización de eso. Después, por otro lado, la cuestión de la variabilidad, ¿sí? Y esto se vincula, o sea, la variabilidad de alguna manera es la combinación entre la representación digital y la automatización, ¿sí? Digamos, cualquiera de estas unidades de sentido digital pueden ser modificables, ¿sí? Imaginémonos cuando, por ejemplo, leemos un artículo de una revista que genera, que genera, no sé, que genera algún tipo de quilombo en Twitter o lo que sea y nosotros nos enteramos tarde y entramos al artículo de la revista y el artículo de la revista ya está editado, ¿sí? Entonces nos perdemos de lo que estaba pasando ahí. Ese tipo de cosas tienen que ver con la variabilidad y la posibilidad de modificar de manera muy rápida, muy barata y completamente, digamos, porque, digamos, si el sitio que yo estoy consumiendo no tiene la posibilidad de ver un historial, bueno, de manera definitiva una pieza de información. Y por último, la cuestión de la transcodificación. Y la transcodificación tiene que ver, y de vuelta, esto lo vamos a retomar al final del artículo, ah, Morena dice algo, me gusta que, voy a tratar de ver el chat, así va mucho más. La polémica de que Twitter permite editar el Twitter. Exactamente, bueno, eso es una de las cosas. ¿Qué pasa? Porque los usuarios de Twitter piden, no, bueno, que te dejen editar, que te dejen editar. Mirá si yo publico algo, se vuelve viral, todo el mundo lo retuitea y después lo edito y digo algo completamente diferente. Digamos, una cuestión de reputación de cuentas, bueno, hay un montón de cuestiones ahí que se pueden jugar. La transcodificación, entonces, digamos, la transcodificación tiene que ver con que todo lo que nosotros consumimos de manera digital y todos los formatos a los que estamos acostumbrados en el mundo digital tienen, de alguna manera, una, digamos, una traducción a un formato o una interfaz que es de los viejos medios, ¿sí? La metáfora del escritorio, digamos, todavía el ícono de salvar en muchas aplicaciones sigue siendo un disquete, ¿no? Digamos, siempre hay un link a algo que no es nativo de la digitalidad, eso obviamente se está modificando, pero en su momento es algo muy fundamental. Entonces, nos permite a nosotros hacer un link con un ícono, perdón, nos permite hacer un link con un significante que tiene que ver con la cultura, y recordemos, este libro es del 2001, con la cultura predigital. Esta es una visualización de los términos, digamos, las palabras claves del libro este, ¿no? Eso fue, veamos que aparecen, podríamos marcar tres grupos, ¿no? Hay como un grupo medio conceptual en donde vemos tipo hipermedio, escultura, comunicación, conceptos, qué sé yo, no sé, a ver, creación, producción, después tenemos un grupo que son formatos, ¿sí? Tenemos, digamos, animación, gráficos, video, cine, diseñadores, herramientas, qué sé yo, y después tenemos un grupo medio chiquitito en donde aparecen nombres, ¿sí? Arriba, a la izquierda, Goldberg, qué y next, ¿sí? Para que se den cuenta, para que vayan viendo más o menos de qué va, es una manera fácil de entender más o menos de lo que habla el libro, sin leer todo el libro y visualizando sobre los términos claves. Entonces, ¿en qué se enfoca? Digamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que, por qué Manolich escribe este libro? Manolich dice, yo necesito o quiero, digamos, entender el presente y el futuro de estos nuevos medios que yo definí de manera bastante primitiva en el 2001 en el lenguaje de los nuevos medios, analizando su pasado generativo desde su componente esencial. Su pasado generativo quiere decir, digamos, el proceso por el cual esos nuevos medios llegan a ser lo que son, ¿sí? Por el cual los medios digitales llegan a ser lo que son. Hablemos de herramientas, hablemos de formatos, hablemos de procesos, ¿sí? ¿Qué es eso? Eso es el software, ¿sí? El software es, y esta es su definición, es el pegamento invisible que lo une todo en la cultura contemporánea, ¿sí? A través del software nosotros estamos teniendo esta clase, a través del software nosotros consumimos cultura, a través del software nosotros compramos por el mercado libre, bueno, la pandemia, ni hablar, o sea, ese pegamento invisible que lo une realmente todo ahora. En el año 2013 lo podíamos discutir, en el año 2015 lo podíamos discutir un poquito menos, en el año 2020 no hay discusión posible. Digamos, no hay. Y Manoj dice, yo me voy a enfocar, por su wacker, por lo que le interesa, y por, digamos, por la definición que hace de nuevos medios, en el software cultural. ¿Qué es el software cultural para un niche? Dice, bueno, el software cultural tiene ciertas características, o lo que él define como software cultural tiene ciertas características. En principio, es software usado por millones de personas. ¿Sí? Digamos, tiene una relevancia social importante. Digamos, obviamente que hay software cultural de súper nicho. Pero él se va a interesar en la producción y en ese pasado generativo del software cultural que es usado por millones de personas, que es masivo. Después, es generativo, es decir, que transmite y posibilita la creación y la transmisión de átomos de cultura. ¿Sí? Es sentido. Bajándolo un poquito más, va a decir, estos son, dicho de manera más sucinta, programas de software que son utilizados para crear y acceder a objetos y ambientes de medios. Y un poquitito más detallado, es un subconjunto de aplicaciones que habilita la creación, publicación, acceso y la posibilidad de compartir y remixar medios. ¿A alguna se le ocurre un ejemplo de software cultural? ¿El acceso a las plataformas de los bancos, por ejemplo? Que culturalmente quieren que todas las transacciones y las cosas se hagan a través de la web o de las aplicaciones, entonces están dejando de que vayas a la sucursal para que vayas a la compu a hacer las operaciones? Bueno, ahí hay una modificación cultural, pero no es software cultural per se, no hay, no sé si transmite átomos de cultura y home banking, creo que tiene que ver más con una cuestión operativa. Pero bueno, hay un punto. ¿Alguien más? La aplicación de las bicis de la ciudad. A ver, ¿cómo? En búsqueda de impulsar un poco el mayor uso de un medio de transporte tal vez que contamine menos y que genere menos tránsito en los lugares más colapsados de la ciudad. Ok, hay una cuestión de modificación de comportamiento, me parece que los dos están yendo al mismo punto que es como la modificación de comportamientos a través del uso del software. Es interesante el approach, creo que, no sé si Manovich compartiría, pero entiendo a dónde van. Perdón, iba a decir el paquete de Office de Microsoft, ¿puede ser? Sí, el paquete de Office es claramente software generativo, claramente produce y transmite cultura y digamos, es curioso porque uno piensa en, o sea, pensás en el paquete de Office y el paquete de Office, digamos, modificó la manera en la que una generación entera trabaja, digamos, sí, sí, sin dudas, el software cultural del paquete de Office. Quizás de los menos glamorosos, pero lo es. ¿Ul, o algún navegador puede contar como software cultural? Bueno, la cuestión del navegador es súper interesante. Es súper interesante la cuestión del navegador. Ok. El navegador, digamos, como tal, es un, digamos, es un ecosistema de acceso. En sí mismo uno diría, bueno, no sé si genera cultura, pero definitivamente define el marco de referencia por el cual y hay un montón de decisiones técnicas que tienen background político que modifican la manera de que hacemos cultural. Sí, sin dudas, y es un ejemplo súper complejo el de los navegadores. Es el de los navegadores. Es una discusión parecida a la de si Internet es un medio o es un metamedico, ¿no? Es un medio o es un medio de medios. Bueno, con los navegadores web podríamos dar una discusión más o menos parecida. Nicayela dice, las revistas digitales que también hacen un mix de diferentes elementos gráficos o visuales en el caso de web. Sí, bueno, o sea, más o menos, la revista digital es un medio en sí mismo. Lo que podría ser un software cultural es WordPress, es Medium, es Tumblr, eso sería un software cultural en sí mismo. La revista es el medio. Pero bueno, digamos, hay un... Entonces, digamos, Mara, ¿Puedo hacer una consulta? Por favor. ¿Podría ser considerado un software cultural aquellos programas utilizados para producir música, me refiero? Sí, no sé si es genial. Sí, O sea, de hecho acá lo vas a ver eso, animación, producción, sí, sí, o sea, si ustedes ojean el libro, Manoj analiza, digamos, analiza software de edición 3D, analiza software de producción musical, sí, sin dudas, sí, digamos, la manera en la que, la manera en la que se, digamos, el Ableton, por ejemplo, determinó una manera de hacer beats que era muy diferente, que dio paso a una segunda ola o tercera ola de hip hop, a música electrónica distinta, digamos, antes vos tenías tu controladora, tenías tu sequencer, y bueno, tenías un banco de sonidos con los cuales podías crear, tenías el Roland TR-808, y eso determinó lo que fue hip hop de los 70. Pero, de repente, tipo, podés construir tus propios beats y podés hacer 10 millones de cosas distintas. Sí, sin dudas, la producción musical, la producción visual, todo eso, sí. Verónica dice, TikTok, Vine, bueno, es otro tipo, sí, claro, las redes sociales, digamos, en el caso de TikTok y Vine, aparte, es súper importante. Profetear una consulta, porque, por ejemplo, yo estoy viendo ahí en el texto que dice que pueden como clientes mensajería instantánea y eso. Entonces pensé si un software cultural pueden ser como, por ejemplo, personas. ¿Personas? Justo se te cortó. ¿Personas dijiste? Por ejemplo, influencers. No. No. Digamos, no, eso es transmisión de sentido, digamos, pero no entra dentro de la categoría de software cultural. No, no, igual entiendo lo que vas, y es interesante como estas, o sea, en realidad, el software cultural o estas plataformas son lo que generan a esos personajes. Los influencers son influencers y trabajan influencers y, digamos, todo lo que tenga que ver con eso, porque viven en un ecosistema que permite que ese mensaje sea amplificado, que permite que ese mensaje sea recomendado, que entienden la manera de generar contenido para ese formato particular, TikTok Bank, YouTube, YouTube, sin duda, YouTube modificó la manera en la que se consume y se produce cultura, pero, sin dudas, y yo... Una duda. Sí. Sí. Entonces, estaría bien pensar que ahora todas estas plataformas digitales, porque los ejemplos que se me ocurrían como, no sé, Wattpad, o, bueno, las redes sociales que todos conocemos, las podemos siempre asociar a que son software culturales, o sea, ¿todas lo son? ¿Estas nuevas plataformas? ¿Serían las herramientas que ayudan a propagar con una intención? Ayudan a propagar y en el acto de propagar definen formato. Y de las que mencionás, Mercedes, sí, sin duda. Sí, o sea, Wattpad, a ver, el fanfiction existía antes de Wattpad. Claro. Digamos, la gente armaba narrativas, shippeaba gente, sí, eso todo eso existía, pero de repente aparece Wattpad y se genera toda una construcción alrededor de algo que era totalmente marginal. Porque, digamos, la fanfiction era marginal, ¿sí? Era foros, digamos, era una cosa mucho más chiquitita. No digo que Wattpad sea ultra popular, pero es definitivamente mucho más popular que antes. ¿Por qué? Porque es una recomendación, porque te podés suscribir, porque te llevo un mes cada tanto, porque, digamos, porque hay un montón, porque hay un loop en donde vos te volvés conocido publicando cosas, digamos, sí, sin duda. Pero sí, todas estas plataformas son software cultural, definitivamente. Y en el libro, sí. Perdón, lo que uno entiende por software es un programa que hace funcionar un sistema. Esa es, así se entiende la definición de Manovic, porque él dice que sobre el software no se invisibilizó, ahí lo dice, ahí en el texto está también, como que no se hicieron libros o textos o nadie habló del software, cuando en realidad uno conoce por software un programa que hace funcionar un sistema. Exactamente. O sea, es un conjunto de herramientas y de reglas que te permiten hacer alguna tarea. En el caso del análisis de Manovic, él se va a enfocar específicamente en ese software que transmite átomos de cultura, que genera y transmite átomos de cultura. Pero sí, la definición es correcta. Y lo que dice Manovic, no es que el software, digamos, no es que nadie escribió sobre el software, sino que el software en los estudios de medios fue invisibilizado. ¿Por qué? Y bueno, porque en principio todos los que trabajamos en medios y todos los socios de la cultura, comunicadores, qué sé yo, no tenemos el conocimiento específico para hablar del componente generativo del software. Porque no sabemos codear, la mayoría de nosotros, digamos, porque hay una limitación que tiene que ver con el formato y con el lenguaje que lo vuelve muy, muy, muy complejo. Entonces, lo que dice Manovic es, en el estudio de medios, el software, como componente esencial, fue invisibilizado. Y entonces, digamos, nosotros debemos decir, no, bueno, pero pará, eso no puede ser así, porque, digamos, si nos vamos a poder analizar la historia de cine y animación 3D, y bueno, tenemos que meternos en cuáles eran las posibilidades de hacer Toy Story en el 94, o la animación de Pixar en el 91, y, no sé, lo que sea ahora, digamos, y cómo eso modifica la manera, y el tipo de historias inclusive que podés contar. Entonces, lo que Manovic dice es, yo quiero retomar esto, porque siempre nos enfocamos en las consecuencias, es decir, siempre nos enfocamos en el output de ese software como producto cultural, y nunca nos paramos a ver el porqué ese producto cultural es lo que es. Porque hay muchas de esas cosas que tienen, digamos, justificaciones arbitrarias, o no sé, como los 140 caracteres de Twitter, y hay otras que no, que están pensadas y que son por diseño. Y cuando ese software es usado por millones de personas y transmite cultura y se vuelve un elemento esencial en la sociedad, es interesante entender cuáles son las decisiones de diseño, para poder entender cuál es el impacto que está pegando. Esto que decía Martín, del botón de like. Bueno, sí, puede ser que lo hayas creado porque si te ocurrió, porque te pintó, pero te puedo asegurar que después todas las decisiones de diseño de Facebook no fueron a la marchanda, no fueron totalmente pensadas. Estudiar esas lógicas sería. Entonces, claro, lo que dice Manovich es, los estudios de software, él funda esta disciplina, digamos, de alguna manera funda esta disciplina. En este libro funda una disciplina que es la disciplina de los estudios de software. Y lo que dice es, los estudios de software tienen que estudiar el rol del software en la formación de cultura, ¿sí? Pero además, todo lo político y lo cultural y lo económico que forman el desarrollo del software mismo. ¿Alguno está al tanto de la discusión sobre TikTok y China y Estados Unidos? Y, digamos, ¿alguien escuchó algo de eso? ¿Alguien puede hacer como un mini resumen? Si saben. No, yo escuché que se lo quería comprar porque era una aplicación china y que era muy conocida y que no le convenía a Estados Unidos, pero hasta ahí sé. Bien. No lo uso TikTok tampoco, así que. Está bien, está bien. ¿Alguien tiene un poquito más de data? ¿Se acuerda de algo? No, puede ser. ¿Qué tenga que ver con el tema de los datos? Que como TikTok es China y lo utilizan un montón de ciudadanos estadounidenses, China, a su vez, recaba un montón de información de datos sobre ciudadanos estadounidenses. Exactamente. Exactamente. Y la vuelta de tuerca es que, digamos, no es que querían comprar TikTok, necesitaban un operador, digamos, una compañía que funcionara como, digamos, resguardando los datos de los ciudadanos norteamericanos, protegiendo, digamos, los intereses nacionales de los Estados Unidos, una compañía de base norteamericana, con capitales de inversión norteamericana, que tuviera control de esos datos. Entonces, una compañía totalmente random, corporativa, como Oracle, que hace algo completamente diferente, y una compañía como Walmart compran, de alguna manera se hacen cargo de las operaciones de TikTok en los Estados Unidos para resguardar el interés nacional y la seguridad nacional, porque no sé qué está haciendo China con los datos, entonces necesito tener a alguien responsable, lo que en Estados Unidos se llama como accountability, esto de hacer responsable a alguien de algo, responsabilizar a alguien por lo que haga TikTok con los datos de los ciudadanos norteamericanos. Entonces, ahí aparecen dos compañías totalmente random. Igual que lo que estás comentando, dejan claro que Estados Unidos hace lo mismo, lo que pasa es que no quiere que lo haga otro, es decir, ponen en evidencia el uso y la administración de los datos. Sin duda, todos los estados hacen lo mismo, todos los estados hacen lo mismo, todas las plataformas, esto lo vamos a ver más adelante, todas las plataformas hacen lo mismo, sí, y claramente, digamos, el hub central de procesamiento de datos que es China es solo comparable con los Estados Unidos. Entonces, sí, sin dudas. Entonces, bueno, nada, Mike dice, fundo esta disciplina y, ¿por qué esto es importante? Porque el software es una capa que permite a todas las sociedades contemporáneas y lo es, sin dudas. ¿Alguien conoce alguna de estas, de estas, o vio alguna de estas fotos? De estos, bueno, de estos edificios. uno creo que es el Museo de Bielbao, de Bielbao, de Bielbao, de Bielbao, de Bielbao, de un edificio de un edificio en Europa, que no me acuerdo si es Segunda Guerra Mundial, o algo así, y lo reconstruyen con esa forma rara saliendo de él. Lo interesante de esto es que todas estas obras arquitectónicas actualizadas en lo real, en la materia física, no podrían ser posibles si no hubiera habido un software de modelado 3D y de cálculo de resistencia de materiales que hubiera dicho, no, no es la ópera de Sidney, no, no, es un Wollheim, no me acuerdo si es Bielbao, o no, pero no. Digamos, que le hubiera dicho al ingeniero y al arquitecto que esa forma era plausible de ser construida y que el edificio no se tuviera en la mierda, no se tuviera acá. Imposible hacer este tipo de formatos y este tipo de materiales con resistencia, digamos, por eso es tan maravilloso lo que hace Gaudí con la Sagrada Familia, que la gente decía flaco, estás loco, se va a caer, no hay chance, no hay manera de que esto funcione. Bueno, ese chabón decidió tirarse bajo un tranvía por ahí que yo, pero digamos, la distancia que hay entre el programador que hace ese software y el obrero que hace, digamos, que está poniendo el acero, teniendo en el medio a un creativo del lado de la arquitectura y a un, digamos, a un hacedor del lado de la ingeniería usando ese software para determinar si esto es posible, demuestra la potencialidad del software en la cultura contemporánea. A tal punto que lo vemos en llano sentido, digamos, no sé, mensaje, no, 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 en ladrillos, en algo que si se cae mata gente. Sin embargo, me resulta interesante justo que pongas el ejemplo del Guggenheim porque Frank Gehry empieza a pensar, que es el arquitecto de esos museos, empieza trabajando en papel. Si alguna vez pueden buscar en YouTube, hay documentales sobre él, y el tipo flashea y trabaja en papel, o sea que alguien después tiene que traducir eso efectivamente a la realidad, pero digo, él, él lo piensa analógicamente. Él lo piensa analógicamente, hay dos cosas interesantes con Gehry, una es esa, es verdad, digamos, él hace todo como un proceso artístico, pero digamos, si eso no estuviera validado, digamos, a través de alguna herramienta que permita definir la plausibilidad de ese proyecto, nadie pondría la guita para que se fabrique, y lo segundo es que muchas de las obras de Gehry también generan complejidades que no saltan en el software, digamos, hay videítos, ejemplos de rayos del sol pegando en la curvatura de las cosas como de acero, generando una temperatura absurda que te pones ahí y básicamente te quemas vivo, bueno, eso no sale, digamos, en el software de modelado 3D o en el Rino o en lo que usen para hacer el modelado. Entonces es interesante ver hasta qué punto esas cosas definen y tienen, digamos, un objetivo claro y muchas de las cosas que pasan después no están probadas y no están determinadas porque el software no las dimos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué, digamos, se vuelve relevante? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el software? Digamos, ¿por qué en el 2008? ¿Por qué en el 2013? ¿Por qué en el 2001? ¿Qué empezó a pasar ahí? Porque, digamos, software, software como concepto, bueno, podemos hablar del software de la década del 60 o del 50, tarjetas perforadas, digamos, eran conjuntos de instrucciones que determinaban un proceso que tenían un resultado concreto o un resultado esperado, digamos. ¿El software importa a la comunidad cultural a partir de la década, digamos, del 2000? Por dos motivos principales, o sea, determinados motivos principales. Uno es, porque muchas personas empezaron a escribir software sin saber escribir software. ¿Sí? Porque, o sabiendo muy poco. Porque así como la web 2.0, ¿sí? posibilitó que todos nosotros usáramos la web sin tener conocimientos técnicos, ¿sí? Cuando hablamos de la web 2.0 hablamos de la blog, hablamos de los chats, hablamos, digamos, de no consumir información asíncrona que es para lo que fue creada la web, sino empezar a vincularnos con otros y tener ciertas herramientas para producir algunos pequeños átomos de cultura. Así como la web 2.0 fue posibilitado a la que cualquiera de nosotros pudiera producir y generar contenido en la web, esta idea de los prosumidores, ¿no? Que son consumidores, productores. Los lenguajes de programación que surgieron post-web 2.0 y a partir de todo este flujo de gente entrando a las herramientas digitales, hicieron posible que muchas personas atiendan a la programación sin tener grandes conceptos de ingeniería ni de ciencias de la computación ni nada de eso. Hacer una página en PHP, ahora PHP es viejísimo, ¿no? Pero, digamos, hacer una página en PHP es súper simple, JavaScript, que, digamos, es uno de los lenguajes de front-end que sigue potenciando la mayoría de los productos web que ustedes consumen en diferentes, digamos, versiones y sabores, es algo que podés arrancar de manera bastante simple, software como Processing, que es un software para hacer visualizaciones y animaciones, digamos, y es como un software generativo que a partir de código produce visualizaciones, también es simple, Scratch, que es un software diseñado por el MIT para que los nenes aprendan a programar, una versión como moderna de si alguno de ustedes tipo usó el logo o ese tipo de cosas, la tortuguita en la escuela, hace que de repente eso empiece a tener mucho más valor. Y no solo eso, sino que también todo el ecosistema de producción de software empieza a retroalimentarse a partir de la aparición de APIs, ahora les cuento lo que es, digamos, de APIs que disponibilizan información de manera masiva para que nosotros podamos retomar esos datos y manipularlos, experimentar, hacer otras cosas. De manera muy corta que es una API, una API, es básicamente la manera en la que dos software dialogan y se consumen data. Es como un lenguaje en común entre dos software distintos y separados. O, inclusive, dentro del mismo software. Esa es una tendencia nueva de desarrollo de software que vos consumís tus propias APIs. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación que se llame Gino Recomienda, en donde vos te logueas y me ponés tres cosas que te gustan y yo, con esas tres cosas que vos pusiste en mi software, voy a Mercado Libre y voy a Spotify y armo, digamos, una recetita de algoritmo de recomendación y te traigo, en Gino Recomienda, que es mi aplicación, contenido que está en realidad presente en Mercado Libre, Spotify, Netflix o cualquier, digamos, software que tenga una API abierta. Eso es un API, básicamente. Entonces, Manovich dice, de repente, hay una forma de consumir contenido a escala masiva que antes no estaba. Entonces, ¿qué dice Manovich? ¿Cómo vamos a estudiar la cultura de software? En principio no podemos reducirla al análisis de los objetos que produce, porque si no, seguiríamos siendo a listas de medios. Que está bien, pero no es lo que propone. Tampoco podemos reducirla a ley de código, pero en principio porque, digamos, probablemente no vamos a tener la capacidad de hacerlo y después porque en sí mismo no sería demasiado valioso. Porque, digamos, no estaríamos vinculando las causas con los efectos. Entonces, él dice, bueno, generamos esta nueva metodología que son los estudios del software y el objetivo va a ser, o la manera en la que se va a trabajar va a ser, analicemos la densidad de las significaciones de vínculos entre los sujetos y los objetos culturales, entender lo potencial del código, y cuando hablamos del código, hablamos del código, de fuente, hablamos de las posibilidades que ese software nos permite, su carácter generativo, cómo produce esos átomos de cultura, y esta relación y de vuelta entre los sujetos que producimos objetos que impactan en sujetos a través de la cultura. ¿Se ha entendido eso? Gino, volviendo al libro, es decir, cuando se edita el libro en el 2013 de Manovich, ¿se acaba el software o llega a un límite del software? No, 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 lo que yo decía es que cuando Manovich decide publicar el libro en papel, es en el momento en el que decide dejar de editarlo. Es una metáfora, no una metáfora, es una manera de leer su movimiento. Mientras el libro es software, mientras el libro vive en un formato netamente digital, durante cinco años, ese libro es editable constantemente. En el momento de que Manovich lo publica, ese libro deja de ser editable. Obviamente, digamos, podés sacar una edición dos, obviamente. Es como que deja las huellas, como el registro para no perderlo. Exacto, queda ahí publicado. No es que estaba hablando del software, sino que estaba hablando de su gesto, digamos, con respecto al libro. Más que nada, la consulta es si está bien relacionar el software con lo dinámico, y no con lo estático. Sí, sí, claramente. Es una definición. Sí, es una definición. Pero, digamos, no está bien decir que en el 2013 hablamos de una estabilización de software, por todo lo contrario. Lo que está pasando en estos años, digamos, es que esto se acelera mucho más y que el software cultural toma mucha más relevancia y que la cantidad de datos que tenemos es mucho más grande. Ahora vamos a ver un poco más eso. lo que empieza a pasar acá es que lo pongo en inglés porque no hay una palabra en español para engineer. Para design, sí, es diseñar. Pero para engineer no tenemos una palabra en español. Cuando hablamos de que algo está engineer, hablamos que algo está diseñado, pero saquen, o sea, no piensen en diseñado. Cuando hablamos de que algo está engineer, estamos diciendo que es algo que está pensado para ser consumido y producido por una máquina. ¿Sí? Cuando hablamos de design, empezamos a pensar que algo está pensado por ende diseñado para ser consumido y para ser utilizado por personas. ¿Sí? El diseño, cuando hablamos de diseño centrado en el usuario, cuando, digamos, piensen en cualquier disciplina de diseño, tiene al sujeto en el centro. ¿Sí? La arquitectura, el diseño gráfico, el diseño de interacción, el diseño de videojuegos, papapapapa. Cuando hablamos de algo está ingenierizado, hablamos de cómo funciona una máquina, cómo interactúa una máquina con otra máquina. Eso está ingenier, no está design. Entonces, lo que más lo que dice acá es, bueno, cuando un usuario interactúa con una aplicación de software que presenta un contenido cultural, y acá si quieren podemos sacarlo de lo que presenta un contenido cultural, cuando interactúa con una aplicación de software, este contenido menudo no tiene límites finitos muy definidos. ¿Por qué? Por todas esas reglas que hablábamos al principio del lenguaje de los nuevos medios. ¿Sí? Entonces ahí van a ver un montón de disciplinas de las cuales nosotros, digamos, nosotros acá Vicky, Martín, yo, digamos, trabajamos en estas disciplinas o hemos trabajado en alguna de todas estas disciplinas y como van a ver hay muchísimo overlap en todo esto, ¿no? Muchísima, digamos, como están bastante pegadas y se superponen bastante, ¿sí? Diseño de interacción, diseño gráfico, diseño web, arquitectura de información, diseño de interfaces, no sé, diseño de los juegos, qué sé yo, digamos, hay un montón de cosas pasando ahí. Y este overlap, este solapamiento es lo que demuestra que este contenido cultural, este contenido que atraviesa ese software, en general no tiene límites muy definidos. Bueno, esto no lo vamos a ver ahora porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Estos son básicamente algunos ejemplos de esta idea de pasar del engineer al design, les voy a mostrar solo un ejemplo, o dos, voy a mostrar dos. Este es el primer prototipo de mouse, año 1967, un tipo que se llama Dagen-Gelbart, que murió hace 4 o 5 años, maravilloso. El mouse es básicamente el elemento físico fundamental de la interacción humano-computadora, eso ahora obviamente cambia con los dispositivos touch, pero durante gran época de la historia de la ciencia de la computación fue elemento fundamental. Y es interesante como Dagen-Gelbart hay un video de la demo que él hace de este producto, digamos, de este objeto, y se fijan cómo aprenden los nenes, para entender cómo una persona podía utilizar una computadora. El dedo, tocar, ¿cómo aprendes? Así, señalando, esto, esto, esto. Entonces, esa coordinación ojo-mano, esa cosa de señalar las cosas, es lo que le da la pauta a él para diseñar este elemento fundamental para la manera en la que interactuamos con computadoras durante muchísimo tiempo. Bueno, ok, papá, me encantaría mostrarles todo esto, pero no vamos a tener tiempo. Ah, quedó oculto el otro slide. Y el otro momento particular y fundamental es cuando los dispositivos touch se vuelven masivos, ¿no? Digamos, cuando de repente dejamos de usar el mouse y empezamos a utilizar nuestros dedos, de verdad, nuestros dedos. Ese es otro momento en donde la interacción humana-computadora se modifica por completo. Y, no por nada, Apple es uno de los referentes de, en realidad, de esos dos movimientos. y fíjense este anuncio del año 1984 de la Macintosh, digamos, de la primera, bueno, de la segunda computadora que nos saca, y fíjense lo que dice, de las 235 millones de personas que viven a los Estados Unidos, solamente una fracción puede usar una computadora. Presentamos Macintosh para el resto de nosotros. Acá es donde vemos cómo se pasa del engineer al design. Acá vemos cómo empiezan a poner al sujeto en el centro de cómo se utiliza una computadora. Y cuando digo que una computadora hay una computadora, un teléfono, una red social, un software cultural. Acá, digamos, cerremos un poco con el concepto de software cultural. Digamos, esta clase la pensamos un poco como de los áreas. Software cultural, cerramos acá, pasamos a otros conceptos. Vicky. Gracias. Igual, antes de arrancar estábamos charlando que quizás como son diez y media, ir capaz al ejercicio y después retomar lo último que quedaron de conceptos que son dos, que quizás son más sencillos de entender o capaz son más rápidos de entender. Lo de software cultural siempre le dedicamos bastante para que se pueda entender bien el concepto, sobre todo, bueno, para los demás conceptos que seguimos teniendo, pero sí que sigan siendo la base de donde a partir de ahí vamos construyendo. Así que, ¿te parece adelantar a la slide que tiene el ejercicio? Igualmente, yo voy a pasar el link por el chat, ¿les parece? Así van entrando todos. y nos vemos en esta plataforma que ahora cuando se vayan sumando les vamos a... Perdón, tenía el chat en otra ventana. A medida que se vayan sumando vamos a empezar a compartir esa pantalla. Sí, yo comparto pantalla, entren ahí. Sí, capaz les va a pedir que se loguen con alguna plataforma, así que esperamos que no tengan ningún inconveniente. Les damos unos segunditos, si alguien está en el celular, no sé si lo va a poder usar, avisen. Mientras, puedo hacer una pregunta que me quedó un poco en el tintero. Dale, aprovechemos mientras todos entran para que hagan preguntas y dudas y cosas. Sí. Cuando dicen, digamos, volviendo a lo de cultura, esto de generar cultura, átomos de cultura, ¿por cultura se están refiriendo a que, digamos, las personas empiecen a asimilar y a digerir el software como algo, no sé, en su vida cotidiana o a qué por cultura? No sé si se entiende. Muchas veces hablamos de cultura a nivel de lo que entendemos como lo más cotidiano y entendemos átomos de cultura como esas piezas de información que circulan que hablan de la vida, que hablan del cotidiano y estamos pensando, por ejemplo, en los memes. Nosotros no podríamos tener memes sin una herramienta de edición de imagen. Claro. Y esos memes nos transmiten cosas que están pasando en el momento y son humoradas en relación a cosas que suceden o situaciones pero siempre y muchas veces son la misma imagen con distintos remates. Entonces ahí tenemos la necesidad de tener un software generativo de producción de imagen en este caso donde se va a viajar ese átomo de cultura, ese pedacito de cultura. Y decimos cultura a todo lo que pueda transportar en un meme. Ah, perfecto. Sí, listo. Gracias. Hablamos de una decisión económica del gobierno, eso viaja en un meme. Estás segura. El nuevo disco va a viajar en un meme. una decisión de va a viajar en un meme. Es una herramienta generada precisamente gracias a un software que puede transmitir esa cultura. Bueno, el otro día al frente de todos, no sé si lo vieron, publicó en Instagram una imagen sobre el coronavirus que era en referencia a la Among Us que es un jueguito que salió hace un par de semanas que se lo vio violentamente popular al punto que, digamos, un partido nacional de escala ultramasiva o un partido o un frente político o un frente de todos a escala masiva usa eso obviamente entendiendo que mucha gente lo va a entender sobre todo a la población a la que quieren llegar para una campaña de bien público, digamos, de sanidad pública que es che, voy a tener el coronavirus. Como hasta ese punto llega. en un juego que salió hace, no sé si salió hace tres semanas pero hace tres semanas se lo vio muy popular. Mientras podemos seguir conversando veo que hay gente que ya está ahí en el panel. Sí, sí. A full le arrancamos. Tenemos algunas preguntas planteadas que quisimos hacerles en parte para conocerlos un poco más, en parte para ver qué esperan de todo esto, qué esperan de nosotros y para seguir conversando de todos estos temas. Mientras tanto podemos, si quieren, mientras van completando algunos mensajes y unos post-its podemos seguir respondiendo algunas preguntas. habría que hacerle la pregunta de vuelta porque me parece que se piso. estoy viendo si se pueden fijar, si pueden quedar bloqueados. ¿Tenés la pregunta por ahí? Sí. Vale, voy a hacer en otro nuevo. ¿Hay alguien que no haya podido entrar, que esté siguiendo problemas? Bueno, muy bien. quedó alguna duda dando vueltas con Manovich. No duda, si Mercado Libre se puede considerar o no un software cultural entendiendo que construye digamos un modo de consumo o que modificó el modo de consumo. Bien. Yo entiendo según Manovich que no porque estamos pensando en una plataforma donde si bien modificó los hábitos de consumo e incluso de conexión con otros estamos hablando ya de una plataforma que es un sistema más cerrado si querés vos no podés crear un diario adentro de Mercado Libre sí podés crear un diario adentro de Wordpress que es una plataforma que te permite la creación acá estamos hablando de una plataforma más cerrada que tiene un objetivo específico sin embargo si podemos considerar una pieza de software y una plataforma ya lo vamos a ver con más precisamente cuando charlemos de NISEC y del capitalismo de plataformas en relación a cómo ese paquete de software en definitiva termina modificando hábitos culturales pero yo no lo consideraría generativo en ese sentido o sea que lo generativo refiere a la capacidad del usuario o sea de nosotros en tanto usuarios productores de contenido exactamente ok perfecto muchas veces la gracia de esto de este software cultural y lo que hace que se vuelva popular y que lo puedan usar millones de personas es que es simple y que es intuitivo entonces vos entrás al paint y sabés que el pincel que vos tenés asociado con un pincel analógico que alguna vez usaste sirve para hacer un trazo parecido al de un pincel o sea agarrás el balde es para tirar un balazo de pintura a todo el fondo y ahí puedes empezar a crear genial mil gracias de nada muchas veces las las plataformas o el software generativo tiene esa esa como condición de ser accesible a aquel que no tiene un conocimiento técnico para hacerlo de otra forma bueno dos minutitos más y vayan tiene leyendo alguna a ver con qué cosas no podrías con qué desarrollos tecnológicos no podrías vivir empecemos ahí por lo más divertido creo que no podría dejar de vivir con ningún desarrollo todas forman parte del vaivén de la vida cotidiana si queréis vivir en el hoy lo necesitas todo a menos que decidas hacer su vida algo inusual como esta idea que hablamos de estar súper inmersos y de lo difícil ahora es poder salir sin duda el smartphone es parte esencial de mi vida no solo por ocio sino también como herramienta de trabajo lo mismo en el laptop trabajo con y a través de internet no podría vivir sin los libros en formato electrónico el smartphone google maps internet en el celular y qué desarrollo tecnológico quisiera que no existiera poder comprender cómo son las condiciones de producción el motivo por el cual se producen nuevos desarrollos de acá a 10 años ah no esperá quisiera que no se hiciera facebook instagram y twitter instagram soy muy adicta bueno instagram eso no es casual estoy pidiendo que deje que se instale la conectividad mental no podría dejar ir sin el correo electrónico que representa la tecnología en tu vida todo una herramienta clave herramienta clave todo lo que utilizo a diario una herramienta necesaria para poder adaptarse a los cambios que presenta el mundo para mí la tecnología es una herramienta de trabajo y de ocio lo que posibilita que haga todo eso lo hace por mí de alguna manera bueno vamos a vamos a volver sobre esta idea de que es trabajo y de que es ocio al mismo tiempo perdón formas de conexión Vicky yo no sé si hay alguien que está apretando a ordenar los post-its pero se invirtieron las preguntas y ya no sabía que estabas leyendo así que te aviso que si lees que nos des un segundito que las vuelva a ordenar bueno dale el inminente espacio de desarrollo humano y personal la tecnología es primordial para mi día a día fuente de trabajo y de ocio cumple las fundamentales en mi vida modo de comunicarme los próximos 10 años a ver van a cambiar los modos de producción tendré que adaptarme la manera de conseguir trabajo pareja comunicarme la sociedad va a cambiar y se va a adaptar a dichas modificaciones porque todo varía de manera muy rápida en el futuro tecnológico bueno hay mucho que va saliendo que tiene que ver con esta idea de de esta metáfora biologicista como que la tecnología evolucione y nosotros nos tenemos que adaptar a ella como que es un ente que tiene que tiene vida propia y en definitiva que 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 nos impacta de lleno y nos tenemos que amoldar a ella ¿no? está muy presente ese discurso y y un poco a mí en lo personal me molesta pero bueno vamos a tratar de desarmarlo no se puede correr a la parte de la tecnología agota muchísimo bueno se puede vivir sin whatsapp el celular no para de sonar y sonar por whatsapp en la cuarentena sí a ver consejos de salud mental podríamos empezar a darnos entre todos pero hay mucho de apagar las notificaciones de dejar el celular lejos bien bueno a ver es interesante lo que va saliendo tanto como para para conocernos entre nosotros como para saber qué esperamos de un poco de de las discusiones de este espacio ¿no? estar estar encerrados en casa nos nos tiene bueno con la posibilidad de conectarnos con otros a través de de los distintos dispositivos de las distintas pantallas con los pros y los contras que eso tiene y que y que sin duda tiene bueno lo decía Gino antes tenemos creo que tenemos un teórico con Carlos Escolari invitado Escolari habla mucho del rol político de las interfaces y Gino decía antes con Manovich la idea del diseño de lo de lo ingenieril de comunicación entre máquinas y tal al diseño y al sujeto que utilice la tecnología como como centro ahí también hay que tener un poco de cuidado porque si pensamos en que el diseño tiene al usuario como centro también lo tiene como como fin digamos entonces ahí hay dos hay dos lógicas peleándose las vamos a seguir pensando un montón alrededor de las plataformas pero tiene que ver con esto tiene que ver con el diseño de una plataforma de una forma de interacción con otros sea con tu comida sea con gente alrededor tuyo sea con la música sea con lo que sea pero al mismo tiempo hay una lógica comercial y una lógica de consumo en donde el usuario tiene que pasar más tiempo dentro de tu plataforma para que pueda haber más publicidades para que yo que diseñe la plataforma pueda tener más dinero entonces tengo al usuario que quiero que interactúe con otros usuarios pero también necesito que ese usuario sea víctima o lo pueda yo lo pueda tener adentro de mi plataforma lo más posible entonces vamos a empezar a a encontrarnos con esta doble lógica bien interesante y típica de las plataformas muy bien bueno esto de acá es un tremendo mapeo de lo que de lo que tenemos enfrente de quiénes somos y qué queremos de nosotros y de los demás así que vamos a volver sobre esto vamos a llevarnos a la tarea de ordenar un poco un poco estos estos comentarios pero tenemos muy muy buenas cosas para empezar a ver quieren hacer algún algún comentario más si no podemos pasar a algo más perdón el apurón pero bueno también estamos ensayando esta modalidad de clases y se nos fueron los tiempos de cualquier lado así que vamos a pasar a las cuestiones más aburridas pero más necesarias si volvemos a los slides nos toca todas todas las presentaciones las clases van a estar grabadas y disponibles en YouTube y las presentaciones van a estar colgadas en el noxion dicho esto vamos a pasar a a la cursada a ver la cursada lo comentó Estela medio rápido no sé si se llegó a entender pero lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes están anotados en esta en esta comisión nosotros somos el equipo el equipo docente a cargo y vamos a funcionar de la siguiente manera la semana de hoy y las tres próximas semanas vamos a trabajar en este mismo espacio todos juntos nosotros siendo hoy la semana 2 semana 3 semana 4 y semana 5 en estas primeras cuatro semanas vamos a tener una temática vamos a tener ciertas lecturas y vamos a tener una consigna esa consigna se entrega en la semana 5 es una consigna pequeña e individual y se entrega en la semana 5 lo que nos da dos opciones si venimos al día y estamos todo bien la semana 5 nos juntamos 15-20 minutos resolvemos dudas que hayan surgido recibimos las entregas y nos vamos a descansar tenemos esa quinta semana libre de clases sobre algún texto nuevo y si no tienen esa quinta semana para terminar lo que hayan empezado y entregarlo durante esa semana si lo pudieron resolver en las primeras cuatro tienen esa semana para descansar la semana 6 lo que acá en el gráfico ven como tramo 2 lo van a hacer en este mismo día y horario con otro equipo docente con otras temáticas o sea nosotros los docentes vamos a rotar ustedes no cambian no cambian nada mantienen el mismo día y horario solo que van a estar con el equipo docente de Sofi Alamo trabajando otras temáticas por las siguientes tres semanas y con la misma intención van a trabajar algunas algunas discusiones van a tener algunas lecturas y van a tener una consigna que se entrega en la semana 9 y lo mismo si consiguieron hacerlo en esas tres semanas tienen la semana 9 para descansar y no tenemos clase sino tienen esa semana para terminar la consigna elegimos esta modalidad para tener un poco de elástico una semana elástica por si a uno le pasa algo necesita un poco más de tiempo o incluso si puede hacerlo a tiempo pueda descansar una semana sabemos que el tiempo en pandemia es rarísimo y se comporta de forma muy raras así que decidimos tener esa semana colchón para lo que haga falta vuelta de esas de esas dos de esos dos tramos tramo uno ahora con nosotros en tiempo presente tramo dos en las próximas semanas con el equipo docente de Sofi Alamo volvemos a encontrarnos nosotros Gino Vicky Aye y yo con ustedes y empezamos en esas dos tres semanas esa semana diez once y doce empezamos a pensar un trabajo final el trabajo final tiene como parte la entrega de esta primera parte y la entrega de la segunda parte así que no es un trabajo de cero no es algo que van a tener que empezar de la nada sino que con lo que ya vienen ya tienen hecho y tienen sus devoluciones van a van a ensamblarlo y van a hacer una entrega final vamos a hacer una evaluación nosotros como equipo docente va a haber un momento de evaluación entre compañeros y los distintos grupos van a tener una pequeña grilla de evaluación que también va a ser tenida en cuenta y terminamos nos damos las urnas y terminamos la materia muy felices ¿hay alguna duda? este es el momento ¿se entendió? es promocionable la materia ¿no? o hay un final obligatorio la materia la materia es promocionable yo tengo una duda todos los trabajos incluido el final son individuales ¿no? los primeros dos son individuales y el último es en pequeños grupos ¿cuántos integrantes? ¿cómo? ¿perdón? ¿cuántos integrantes el final más o menos más se sabe? todavía no imaginamos que entre cuatro y cinco personas es un grupo que está bien muy bien bueno ¿se entendió? sí tengo una duda perdón ¿pero pueden ser menos? ¿tipo dos? ¿tres? ¿o es el grupo cuatro o cinco? vamos a tratar de que sean grupos entre cuatro y cinco personas sí Laura ¿tiene que haber una correlación entre el trabajo uno y el dos para que en el final haya como un hilo y podamos usar esos trabajos o no? ya van a ver que sí la idea las entregas se van a ir complementando entre sí de hecho para la entrega dos van a tener que usar la entrega número uno ¿en qué semana se conocen las consignas? ahora en el siguiente slide quería terminar que se entendiera la dinámica así no hay sorpresa y otra pregunta nos manejamos por la bibliografía que ustedes pusieron en las publicaciones ¿no? con lo que vinieron hasta ahora con el software seguimos esa misma buena pregunta sí, exacto eso es para lo que va a ser nuestro tramo vamos a llamarle tramo a cada conjunto de semanas que hagan con cada uno de docentes del equipo docente en este caso el primer tramo lo hacen con nosotros para la cual tienen todas las publicaciones la bibliografía el material extra publicado en el Notion y después tendrán los materiales para el segundo tramo que es la comisión con Sofía Alam perfecto gracias es una buena pregunta y ya están todos los materiales elegidos jerarquizados y disponibilizados tanto de nuestro tramo como del tramo con la comisión de Sofi por si los quieren imprimir ya los tienen todos juntos los pueden mandar imprimir de una sola vez y tienen todo de corrido perdóname ¿los de Sofi están ahí mismo en donde vimos lo de él? no ¿eso nos los van a dar cuando tengamos la clase con ella? están disponibles es una buena observación se los vamos a facilitar por si quieren justamente juntar todos los materiales y mandarlos imprimir de una vez pueden hacerlo lo mismo con los de teóricos todo lo que es teóricos vamos a estar facilitándolo por la web de la Catedra que es catedradatos.com.ar ahí van a estar subiéndose los teóricos el material de teóricos también entra para los trabajos ¿no? el material de teóricos nos van a acompañar a poder darle forma a todas estas discusiones ahí Martín preguntan en el chat si los grupos los armamos nosotros los grupos sí no no estamos no estamos cerrados a que digan yo quiero trabajar con tal o cual no es problema de ahora no se vuelvan lo que lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante bien ¿algo más? entonces ¿cómo? todo lo que todo lo que nosotros hagamos está está subido en nuestra página de Notion ¿querés mostrar el Notion un segundo Gino? así ya lo vemos no sé si pudieron entrar si al principio asumo que todos me dijeron que sí habían recibido el mail entonces me quedo tranquilo con esto sí, yo saqué lo de software que estuviste hablando hoy de ahí al igual que un video perfecto 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 sí, el video lamentablemente nos va a quedar afuera vamos a arrancar con eso la vez que viene porque ya bueno se nos hizo un poco largo bien esta es la página de Notion que decimos entonces ahí arriba están como las reglas generales después estamos en la después le pueden pegar una leída están los links ahí donde nos vamos a encontrar están todos los links de vuelta una pequeña introducción y semana a semana la semana 1 fue la semana pasada que solo hubo teóricos la semana 2 tienen ahí colgada es esta la que estamos viviendo ahora tienen la presentación que estuvimos viendo la tienen ahí colgada el link al muro de post que hablamos recién y la y las lecturas para la vez que viene lo mismo con la semana que viene si querés bajar un poquito más bueno las lecturas para la vez que viene son las las que están ahí lo tienen lo tienen ahí ahí linkeado vamos a a trabajar con el con el capítulo 2 de MISEC de Capitalismo de Plataformas lo tienen ahí en un drive es el el libro escaneado por eso esta parte es la misma que el teórico que había había dicho de ver el capítulo de de Plataformas exactamente y acá mismo vos vas a subir la clase grabada de hoy y podemos hacer eso sí bien sin problemas después vamos a vamos a trabajar con repensando las plataformas digitales que es un artículo un poquito más corto y es una traducción exclusiva nuestra y después abajo tienen una serie de explorables bueno ahí está el link al doc donde está la traducción una serie de explorables los explorables tienen de todo tipo son cosas que seguramente estuvimos hablando o que hicimos referencia y que se los dejamos ahí porque por tiempo y por concentrarnos en los temas centrales no llegamos a expandir pero hoy hablamos bueno justo hoy no llegamos pero hablamos de Big Data y ahí tienen el link a un libro que para nosotros nos resulta fundamental hablamos de algoritmos entonces tenemos que hablar de filtros burbuja y ahí hay link a una charla y link a varias charlas y link a libros bueno y demás digamos los materiales explorables tienen que ver y hay de todos formatos para que para que los recorran sin problema bien de vuelta y ahí abajo sigue lo que vamos a hacer la semana que viene y la otra digamos no hay no hay ninguna sorpresa y acá nos encontramos con la consigna del tramo 1 Jorge preguntaba por la consigna la tenemos ahí disponible y la consigna dice lo siguiente vamos a pedirles que realicen un producto comunicacional y el formato va a ser libre entonces qué queremos decir cuando decimos un producto comunicacional un producto comunicacional no es necesariamente un informe puede tener el formato que ustedes reconozcan que les sirve más para explicar un tema que quieran explicar puede ser el prólogo a una conferencia inventada puede ser una conversación puede ser un pequeño video puede ser un podcast puede ser una serie de memes digamos no somos restrictivos con el formato lo que sí les vamos a pedir media cadilla o una como máximo donde introduzcan y justifiquen el tema van a elegir uno de los temas de todos los que vamos a ir tocando en estas reuniones van a elegir uno van a explicarnos por qué y desde dónde lo eligieron conceptualizar y van a hacer el producto en sí tengan en cuenta que vamos a haber trabajado tres semanas entonces vamos a haber tocado una serie de temas algunos más en profundidad y otros no tanto entonces lo que lo que vayan a hacer es un reflejo un poco un poco de eso no se preocupen por hacer un un producto muy como detallado determinado porque vamos a retomar ese producto que ustedes hicieron están haciendo en este tramo al final por eso decíamos que todas las consignas están conectadas y se van a ir a ensamble ¿se entiende la consignada? Sí se entiende le vamos a ir dando más cuerpo en las próximas semanas vamos a mostrar algunos ejemplos pero por ejemplo pueden con que tengan una carilla explicándonos por qué eligieron un tema y después puedan escribir 10 recomendaciones para el uso de las plataformas bueno podemos considerarlo como un producto comunicacional y ahí vamos siguiendo con los debates si no queda claro vamos a reforzar la consigna más adelante volvemos un segundo a la PPT ¿qué más tenemos? nos vamos a encontrar en este Zoom en el mismo link todos los martes ahí dice a la hora que acordemos eso lo podemos ir lo podemos ir viendo si quieren arrancar a las 9 quieren arrancar antes pueden llegan ahora no es momento de discutir eso ya son las 11 de la noche les pedimos mil disculpas después capaz podemos hacer una mini encuesta en Facebook viendo a ver la disponibilidad de la mayoría pero bueno vayan pensando que se nos ocurrió que como el teórico es de 7 a 8 podríamos proponerles arrancar más temprano si es que hay mayoría ¿no? obviamente entendemos que se anotaron en este horario si estuviésemos en FSOC nosotros estamos siempre de 21 a 23 pero bueno también son las posibilidades que nos da a este contexto después lo formalizamos en el grupo de Facebook pero bueno vayan pensándolo y viendo cómo viene el tema de horarios dicho grupo de Facebook en mi caso me anoté 21 a 23 porque curso una de 19 a 21 es mi caso solamente no tranqui tranqui por eso seguro que hay varios iguales como ya estamos como record pasados de tiempo los vemos en profundidad en el grupo de Facebook que me parece que da pie a lo que Martín estaba por decir que está ahí el grupo de Facebook me subí a lo que vos estabas diciendo hicimos un grupo de Facebook para todo este tipo de cosas para tener conversaciones más rápidas y de todo lo que vaya surgiendo nos vamos a encontrar ahí hay muchos que ya están sumados ahí vamos a ir colgando novedades también y una cosa más la PPT que está subida el Notion que ya lo compartió Gino por el chat de acá tiene links o sea todo donde dice el grupo de Facebook el link a los stickies también entonces como que si en algún momento se perdieron el Notion tiene todos los links y esta PPT también tiene links así que sepan que la idea es linkearnos bien por ahí el campus virtual va a ser usado para algo para saber si hay que monitorearlo no a ver nosotros nos vamos a manejar por estos canales que les estamos diciendo yo voy a ir replicando todo lo que esté en el Notion en el campus para dejarlo asentado porque es la plataforma de la facultad pero en principio nos vamos a manejar por estos tres canales cotidianamente por Facebook si hubiera algo que comentar o decir todos los martes en este mismo Zoom y el Notion donde están todos los materiales gracias gracias por nos al bueno nosotros también sufrimos ¿qué más? ¿quedó algo más Gino ahí en la PPT? no creo que lo único que va a ser que viene NISEC y y el artículo de Racing Digital Platforms están los dos linkeados leanlos y charlamos y vamos a vamos a retomar lo que quedó colgado esta vuelta de Big Data y Algoritmas y prometemos ponernos más las pilas con el horario para no extendernos tanto ¿algún comentario final? ¿alguna pregunta? si no vamos cerrando les agradecemos muchísimo la presencia las cámaras prendidas los micrófonos abiertos todo lo que quieran este espacio está para eso yo tengo una duda pero más bien técnica el material de teóricos ¿dónde lo encontramos? porque tenemos el programa el cronograma y como que no hay no coinciden me parece y nada me perdí un toque con eso todo lo que tenga que ver con teóricos estará en la web de la cátedra se los dejamos se los acercamos limpiados creo que está en recursos en la parte de recursos pero hoy en el teórico perdón que interrumpa puso el cronograma en donde están de todos en recursos en la cátedra datos.com.ar dentro de recursos están todos los libros pero ahí te dice qué capítulos hay que leer prorrateado por semana yo vi uno que no que solo tiene los nombres de los autores y cuando lo fui a buscar al programa no los encontré fíjate que si le haces doble clic en recursos hay un cuadradito en cada uno está el libro o los capítulos que quiere hay uno que lo escaneó incluso pero lo puso hace un ratito o al menos yo hasta ayer no lo había visto y hoy sí bueno me voy a fijar cualquier cosa les consulto nuevamente gracias muy bien ¿algo más? si no yo cuelgo el micrófono Gino, Vicky, Aje no, nada más me parece que repasamos todo muchas gracias 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 a todos nos vemos perfecto chao hasta luego gracias